La doctora Belén, mil gracias. Para mí es un placer y es un honor estar aquí esta tarde. El doctor Juliado y la doctora Meretresa Galeano, el haberme invitado. Estas personas son unos líderes del continente en esta patología y estoy muy feliz de estar con ellos y con ustedes esta tarde. Los antibióticos y probióticos en la enfermedad inflamatoria intestinal han suscitado prácticamente esto que está aquí, una gran confusión entre los médicos. Uno no sabe qué hacer. Y cuando se me ha pedido que dite esta conferencia, este par de preguntas me han asaltado los dos meses previos. ¿Qué cantidad de información nueva es necesaria para dejar un mensaje claro en esta presentación? Y si la información nueva tiene impacto en la práctica diaria. Eso es un gran reto que he tenido esta tarde. Pero creo que hay que comenzar diciendo que en el pasado, cuando se hablaba de los órganos del cuerpo humano, se mencionaban los órganos tradicionalmente conocidos, pero hoy día hay que decir que hay un nuevo órgano, que es la microbiota. Que junto con el sistema inmune y el genoma, son los tres pilares fundamentales para mantener la salud en el ser humano. El microbioma describe los microbios alojados en el cuerpo. Hay 150 veces más genes microbianos que el genoma humano. Por eso si alguien se cree que es un poquito mejor, tiene mayor estrato que el otro, hay que recordarle que es 90% microbio. Solo mucha gente. Dos kilos pesa este microbioma humano. Nuestros pacientes obesos que les decimos que tienen que bajar de peso, porque esto da cirrosis, da diabetes mellitus, etc. Pero por favor no bajen los dos kilos que pesa el microbioma humano. Entonces así, los genes microbianos, los genes del ser humano, hacen esto que hoy día se considera el superorganismo. Una persona humana, con genes humanos y genes bacterianos, que finalmente van a dar el perfil metabólico del individuo. Están distribuidos en todo el cuerpo, pero quiero destacar que en el colon hay 100 trillones de microbios por cada mililitro de líquido del colon o por cada gramo de materia fecal. Y ese microbioma se modifica desde antes del nacimiento y permanentemente puede ser impactado por muchas cosas, pero se ha encontrado que nacer por vía parto natural, alimentación, el seno, antibióticos, lo modifica tremendamente. Y hay unas bacterias, unas taxas específicas como el firmicutes y bacteroidetes que dominan el grupo de microbios que están ahí. Y en el cuerpo humano tienen unos propósitos tremendos. Dan energía, impiden que bacterias patógenas puedan infectar, metabolizan xenobióticos, mantiene el epitelio intestinal, permite el desarrollo del sistema inmune y protege contra muchas enfermedades. Entonces, con esto en la mente es fácil entender que cuando hay una buena cerca, los vecinos están muy bien. Sin embargo, a veces hay vecinos que se brincan la cerca y aunque esté buena hay problemas. Y esto pasa en esta enfermedad. El hospedero y la microbiota, puede suceder que la microbiota un día normal, se convierta en microbiota patológica y puede empezar a dar enfermedades como las que están ahí, enfermedades inflamatorias, intestino irritable, hígado graso, corteos difíciles y se ha encontrado que participan fuertemente en cáncer de colon, diarrea funcional, dispensión funcional y otras patologías. Finalmente, este es el panorama. Una microbiota normal o anormal va a ser censada por el sistema inmune de la lámina propia y esta va a mandar un mensaje específico, linfocito T, y este se va a convertir en otros linfocitos. Pero voy a destacar aquí específicamente que hay unos microbios que son capaces de producir ácidos grasos de cadena corta y este mensaje químico permite que en la lámina propia, en la submucosa, existan muchos linfocitos T reguladores que mantienen la calma y no haya inflamación. Esta microbiota del colon incluye bacterias, virus, hongos y arqueas. O sea que hay microbios, viroma, micoma y estos microorganismos que están aquí. Clásicamente se ha considerado entonces que lo que importa son las bacterias y se han olvidado estas otras componentes de la microbiota que pueden participar en las patologías. Y se ha encontrado más recientemente que este microbio, específicamente este microbio, inhibe el factor nuclear KB, aumenta la interleucina 10 y se ha encontrado que cuando él está presente disminuye la enfermedad de Crohn y cuando está disminuido predice que puede haber recaída después de la cirugía. Se han hecho estudios cross-sectional que en un momento miden cómo está la gente con enfermedad inflamatoria y la gente sin enfermedad inflamatoria y se ve que estos microorganismos son diferentes en estos individuos. Y se ha presumido entonces que esta microbiota mala puede estar participando en la génesis de la enfermedad inflamatoria. Y asimismo se ha encontrado que controles asintomáticos, colitis autolimitada, colitis indeterminada, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, tienen unos componentes distintos. De la microbiota y estos estudios de cross-sectional han dado un mal mensaje a los científicos cuando tratan de interpretar cómo los antibióticos y los microbios o los probióticos pueden modificar esta enfermedad. Y en ese orden de ideas entonces hoy día está claro que no es absolutamente cierto que la enfermedad inflamatoria tiene una disbiosis que haya generado la enfermedad, que hay una, esto sí es cierto, hay una permeabilidad aumentada, hay inflamación, pero también es cierto que la enfermedad inflamatoria puede arrancar primero y modificar la microbiota. Este estudio ha demostrado algo supremamente interesante y es que los niños que reciben antibióticos en el primer año de la vida tienen un riesgo de tres veces de padecer una enfermedad inflamatoria en la etapa adulta. Estos antibióticos han modificado la microbiota que inicialmente era normal. Y así hemos encontrado que en cualquier momento de la vida utilizar antibióticos puede aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal tanto en niños como en adultos. Y curiosamente esos antibióticos que modifican la microbiota van a producir claramente enfermedad de Crohn en ambas grupos de edades y muy raramente pueden producir colitis ulcerativa. También se ha encontrado que los niños con alto riesgo de enfermedad celíaca si son expuestos al gluten cuando son muy pequeños primeros tres meses de ingerir gluten primeros tres meses de la vida versus tomar gluten después de cuatro meses tomarlo en primeros tres meses aumenta cinco veces el riesgo de padecer enfermedad celíaca. Estos conceptos lo que significan básicamente es que habrá un momento específico en que antibióticos y la modificación de la microbiota puede impactar el futuro del individuo. Los probióticos se definen por la OMS como organismos vivos que al ser administrados en adecuadas cantidades tienen efectos benéficos para el individuo y recientemente se ha modificado la definición. No solamente efectos benéficos sino que su beneficio supera lo que hace un placebo y esto ha hecho que ahorita se piense entonces cuál es el momento exacto, óptimo para que un probiótico pueda despertar una buena respuesta inmune y también se ha encontrado que cuál es el momento de la vulnerabilidad con esos probióticos y también se ha visto que se ignoran los espacios dentro de la microbiota que pueden estar influyendo para que tengan efectos benéficos o no benéficos. Pero está claro esto, que el primer año de la vida es crítico pero que pasa hacia adelante. Con esto entonces hay mucho de qué pensar no sabe un médico qué hacer con este concepto tradicional y qué hacer con la información científica disponible. Entonces, para abordar este tema creo que este fue el ejercicio que hicimos nosotros y que pensamos que es el mejor ejercicio. Si uno se mete a PAMED y pone enfermedad inflamatoria y antibióticos aparecen 511 artículos. Si coloca enfermedad inflamatoria y probióticos 444 artículos pero estos artículos es casi imposible leerlos con claridad y tener un concepto final que uno puede expresarlo en esta presentación. Por eso nos pareció mejor esta estrategia de buscar meta-análisis y reducciones sistemáticas para ver qué dice la evidencia siendo los meta-análisis la máxima evidencia posible cuando combina ensayos clínicos tengan o no resultados diferentes. Y también cuando se combina aquí para antibióticos IBD y antibióticos también aparecen muchos meta-análisis. Bueno, cuando se habla de meta-análisis todo el mundo piensa que este es el veredicto final que el meta-análisis es incuestionable pero quiero llamar la atención aquí en este instante que los meta-análisis son susceptibles de ser analizados con esta herramienta disponible desde 2007. O sea, no basta leer un meta-análisis hay que analizar sus formes que fue realizado y se podrá tener un meta-análisis de baja calidad de moderada calidad o de alta calidad que tenga un abstract de 11. Y esto es lo que hace un clínico, un científico un médico, un estadístico un epidemiólogo cuando quiera ver si el meta-análisis vale la pena tenerlo en cuenta o no. Son 11 ítems y esto al igual que los ensayos clínicos que se le aplica a la escala de Haddad la escala de Consort uno puede decir este vale la pena leerlo o no vale la pena. Hemos hecho este ejercicio con estos meta-análisis y al calificarlo se encuentra que tiene un ámster bajo algunos bajo, otros altos, otros altos pero este doctor también estuvo muy intrigado con el tema y nos ha ayudado muchísimo en la interpretación de lo que está disponible en el mundo hoy día. Él también ha hecho un análisis de los meta-análisis y usted ve aquí que los probióticos más 5 asas son mejores que 5 asas solo. El promedio de estudio de estos meta-análisis que fueron 8 que miraron este tema específicamente dice que probióticos es mejor que no probióticos pero tiene un ápter muy bajo. Esto significa entonces que no hay que creer siempre que un meta-análisis dice algo. Igualmente probióticos es igual a 5 asas en colitis ulcerativa leve a moderada si se analizan los estudios ahí involucrados se encuentra que fueron comparados con dosis subterapéuticas de 5 asas casi que era un placebo pero igualmente tiene un ápter muy bajo. Mantener la remisión probióticos y 5 asas igual aquí viene un ápter muy bajito y así sucesivamente se encuentra que no obstante ser un meta-análisis cuando se le hace el análisis al meta-análisis casi que no es la pena tener en cuenta lo que recomienda el meta-análisis. Y el mejor meta-análisis publicado hasta ahora en el mundo son estos los de Cochrane de alta calidad Amstard de 11 sobre 11 y específicamente dice el grupo de Cochrane que hablando de colitis ulcerativa hay insuficiente evidencia para recomendar probióticos para mantener revisión en colitis ulcerativa. Los estudios que han sido incluidos aquí publicados hasta el momento son estudios con alto riesgo de sesgo hay un adecuado cegamiento y hubo pocos pacientes y pocos eventos significa entonces que se requieren estudios más grandes y con mejor calidad. Con respecto a la pochitis que también fue analizada en estos casos es una patología supremamente seria el doctor Conce es un experto en esto de esto yo voy a hablar solamente voy a decir a los clínicos que cuando se opera un paciente con colitis ulcerativa y en el pasado se pensaba que la cirugía curaba la colitis ulcerativa pues hoy día no estamos tan seguros que eso sea cierto porque esta gente este porcentaje tiene pochitis a un año y este a cinco años y esta patología es tan compleja que se puede clasificar como aguda crónica que responda antibióticos que no responda que depende de antibióticos y permanentemente hay que darle tres episodios al año sea idiopática secundaria es todo un problema la pochitis entonces mi conferencia es para pochitis y para decir que esta patología tan seria tan ha sido sometida a estudios con probióticos para ver que puede pasar este es el primer estudio que lanzó un mensaje positivo interesante y este ha generado muchos estudios posteriores es absolutamente elegante este estudio demostró que se puede hacer profilaxis de la pochitis comenzando el BSL número 3 20 pacientes fueron asistados aquí y 20 a placebo pochitis aguda sucedió en 10% que tuvieron el probiótico y en 8 pacientes que tuvieron el placebo 40% pochitis normal después de un año de operado 90% con el probiótico y 60% que tuvieron placebo esto fue significativo estadísticamente y este estudio de pacientes con pochitis crónica el mismo grupo hizo el trabajo encuentran que asistados 20 a placebo y 20 a BSL número 3 en dosis altas durante 9 meses se ve que al final del estudio de 9 meses mejora todo el mundo está bien nadie está con pochitis recurrente y en placebo perdón nadie está bien la mayoría está muy bien estos estudios mandaron un mensaje de mucho entusiasmo hacia el mundo para que por favor los probióticos en pauchitis una patología seria compleja difícil de manejar y se vio que cuando el individuo recibe probióticos la probabilidad de que recurra es menor comparado a que si no lo recibe el BSL3 es un probiótico que tiene 8 microbios y también se ha estudiado en esta patología una E. coli que no es patógena y estos estudios han entusiasmado al mundo para ver cómo se alivia o se previene esta seria patología bueno en este análisis de los metanálisis se encuentra que los probióticos no son superiores a placebo y se ve que en Crohn son superiores a placebo en pochitis se ve que los probióticos superiores a placebo aquí quiero llamar su atención poderosamente que es un metanálisis supremamente malo y en la medida en que los metanálisis no encuentran efectos positivos tienen mejor calidad cuando un ensayo clínico tiene un puntaje de Haddad menor de 3 sobreestima el beneficio en un 30 a 40% si los estudios bien hechos no muestran tanta bondad como se pensará con los estudios mal hechos y Cochrane nuevamente dice que no hay evidencia para recomendar probióticos para mantener remisión en Crohn se requieren estudios más grandes y con mejor calidad lo que está hasta ahorita son estudios muy mal hechos pero esto es lo que se tiene que con la evidencia publicada se puede decir básicamente que los probióticos en estas patologías no tienen ninguna importancia recientemente se ha publicado por el grupo de San Marco en Londres como sería el manejo de la pauchitis ustedes pueden ver que con base en lo publicado no aparece aquí el uso de probióticos para mejorar esta importante patología pero esto también ha llamado la atención a los científicos en los últimos años son seguros los probióticos hay una información para tener en cuenta el lactobacilo que ha sido frecuentemente utilizado disminuye fuertemente el pH del colon porque produce ácidos grasos de cadena corta y esto impide modifica dificulta la liberación del 5-ASA que tiene Eudragil S y L porque este para romperse requiere un pH de 6 esto ha sido muy importante y es bueno tenerlo en cuenta porque mucha gente utiliza cinto ha habido bacteremias y fungemia en pacientes inmunosuprimidos y en parte inflamatoria hay lesión de la rara mucosa recientemente se ha publicado un caso de bacteremia de un joven de 17 años tenía colitis ulcerativa infliximab y esteroides y el lactobacillus recuperado en la sangre tenía un 90% de similitud con el que se había ingerido como parte del tratamiento de él y cuando se ha usado probióticos en pancreatitis aguda presumiendo que la traslocación bacteriana etcétera podría ser detenida aumenta la mortalidad estos casos de probióticos y patología digestiva son para tener en cuenta con respecto a los antibióticos ha pasado algo similar este es el mejor metanálisis publicado hasta el momento tiene un AFTAR de 11 sobre 11 y se ha encontrado que múltiples antibióticos el doctor Conce se preguntaba por qué unos resultados negativos negativos finalmente cuando se mezclan da positivo el metanálisis tiene como propósito aumentar el poder aumentar el tamaño de la muestra puede detectar diferencias con tanta gente metida que no se vean estudios iniciales y aquí se ve que en colitis ulcerativa los antibióticos pueden inducir remisión en estos pacientes se ve también de igual manera que con muchos antibióticos de amplio espectro cuando se sintetiza el análisis final en este forest plot se ve como que los antibióticos en enfermedad de Crohn quiescente pueden prevenir recaídas este análisis matemático de lo que se ha publicado tiene algunas cosas para discutir aquí en este momento y es que los estudios que se han incluido en este metanálisis ha encontrado que los antibióticos pueden inducir remisión en Crohn y en colitis ulcerativa pero los antibióticos son muy diversos en muchas mezclas y los datos con tanto antibiótico de amplio espectro no pueden interpretarse adecuadamente además lo que se ha medido ahí es inducción de la remisión clínica no se ha medido el endpoint más importante hoy día que es la cicatrización de la mucosa además dar antibióticos permanentes a un individuo puede producir diarrea infección por hongos clostridium y puede suscitar la aparición de gérmenes resistentes como el enterococo metricidino resistente esta filococo aureos y este temor de todo el mundo hoy día que son las enterobacterias multiresistentes y además como yo he mencionado también puede inducir enfermedad inflamatoria tanto en niños como en adultos se dice entonces que se requieren más estudios y cuando uno analiza los estudios en curso sobre este tema se encuentra que antibióticos para enfermedad inflamatoria hay 104 estudios pero esto hay que compararlo estudios ongoing para enfermedad inflamatoria actualmente hay más de 2000 es decir hay poco interés en buscar antibióticos que puedan remitir la cronitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn los científicos están más interesados en estos blancos que han demostrado utilidad en múltiples casos lo que está en rojo no sirve lo que está en verde han mostrado eficacia es decir cada punto de la caída inflamatoria ha sido estudiado esto es más importante hoy día que buscar antibióticos permanentes para los individuos al igual que los probióticos los mensajes que yo quiero de esta conferencia para la casa es que hasta el momento los probióticos no funcionan en enfermedad inflamatoria intestinal la seguridad de los probióticos requiere más estudios no son tan benévolos como uno pensaría y son tan inocuos el beneficio con antibióticos en enfermedad inflamatoria es confuso hoy día se quiere cicatrizar la mucosa del colon o la mucosa del intestino y tradicionalmente la microbiota ha sido considerada que inicialmente arranca todo de una microbiota mala pero también se ha encontrado que la microbiota puede ser normal y la enfermedad inflamatoria la puede modificar así este tema yo creo que puedo estar seguro de qué hacer se parece a este erizo de mar por donde uno lo coja hay gran problema porque la premisa de que la microbiota mala induce la enfermedad deja mucha duda porque nadie sabe qué es primero muchas gracias muy amables gracias 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 gracias